Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Nuevamente el día de hoy, antes de comenzar con el video, les quiero mostrar una ropita que me estuvieron enviando la tienda de Glowmore. Ustedes saben que es mi tienda favorita para la ropa deportiva, es hermosa, suave, se acopla muy bien a tu cuerpo, la tela es demasiado suavecita, pero a la vez firme, así que ayuda a que tu cuerpo se mira demasiado lindo. Aparte que te hace sentir bonita a la hora de hacer ejercicio, la verdad es que es mi mejor aliado para esos días en los que no sé si voy a tener tiempo de hacer ejercicio, no sé qué va a pasar durante el día, pero yo ya estoy lista. El otro día me estaba sintiendo como que muy ansiosa, tenía como, no sé, me estaba sintiendo como rarita y yo andaba lista para hacer ejercicio, entonces lo que hice fue puse un video de YouTube y me puse a hacer ejercicio porque yo ya estaba lista. Esta ropa me encanta porque yo como les digo la puedo usar a diario y yo sé que es una ropa que me va a hacer sentir cómoda, son colores muy bonitos, son estilos también demasiado cool para que podamos, como les digo, usarlo en cualquier momento del día, todos los días. Así que el día de hoy, como es verano, me estuvieron enviando una ropa que es demasiado linda, los colores me encantaron. Vamos a comenzar lo más rápido que se pueda para que ustedes puedan ver la limpieza que hice en mi sala. Esta alfombra me quedó chulísima, si ustedes quieren adelantarse a ver el video de la alfombra, yo les voy a estar dejando acá en el minuto en el que comienza, cuando yo comience a limpiar la alfombra. Pero a las que quieren chismosear un poquito a ver de la ropa que me llevo este mes, pues quédense porque más adelante va a ser el video de limpieza, pero ahorita les quiero mostrar esta ropita porque me llegó ayer y yo estoy emocionadísima porque ya la quiero usar. Me estuvieron enviando este rosado fucsia que está divino, divinísimo, miren qué precioso, como les digo. Me encanta porque ellos toman en cuenta que algunas somos mamis y hacen un estilo que nos pueda ayudar con nuestra forma, con nuestro vientre de mamada, nuestra pancita que nos queda, algunas, algunas quedan divinas, que no quedan con pancita ni nada. Es un biker short que no está tan corto, hay unos que están más cortos. Me gusta porque acá en la parte de la pierna trae el logo de Glowmore, déjenme confirmo, pero sí, no traen bolsa. Este lo estuve ordenando en talla mediana, miren aquí está, talla mediana, que este regularmente yo se lo corto, porque no me gusta que se me mide así como el bultito ahí. Pero está hermoso, miren me estuvieron enviando este que como les digo es una tela bastante bonita, bastante te ayuda a formar tu figura de una forma bonita, a formar cintura si no tenemos mucha y a resaltarla si ustedes ya tienen. Me estuvieron enviando de este color rosadito fucsia y también me estuvieron enviando de este amarillo que, oh my god, no hay otro color más alusivo al verano que el amarillo. Entonces me estuvieron enviando este amarillo pollito, a mí ustedes saben que el amarillo me gusta mucho, pero no tengo nada así como un short, matalo, nada amarillo que sea para abajo. Tengo una camisa amarilla, pero no tengo así como un shortcito amarillo y ellos me estuvieron enviando este biker short, que es igualito al otro, nada más que en diferente color. También acá en la parte de la pierna trae ahí el logotipo de Glowmore. Me encanta chicas, me encanta, me encanta, me encanta. Este es en talla M y miren, se ve que aprieta bonito, pero no es así como demasiado socado, sino que es una tela, como les digo, demasiado suavecita, súper cómoda para que tú lo puedas utilizar. Yo me he acostumbrado demasiado a andar con leggings y con biker shorts, que cuando me pongo un pantalón o un short de lona, me siento demasiado incómoda. Entonces creo que este es un pro y un contra, uno anda todo el tiempo cómodo, pero cuando se pone algo tan duro como es la lona, ya no le gusta. Al menos ese es mi caso. Entonces está este biker short también. Y también me estuvieron viendo este legging que a mí el morado lila me encanta, me fascina. Yo tengo varias prendas de Glowmore, tengo vestiditos, tengo tops y ya en varias ocasiones he ordenado ropa morada porque me gusta demasiado. Y este es el moradito lila y me encanta, creo que es uno de mis favoritos y voy a encantar. Y me va a encantar ponérmelo, miren, tiene así como les digo, entrelazado a la parte de enfrente. Este sí no trae bolsas ni adentro ni afuera, son lisos. Y la verdad es que a mí me gusta mucho que sean lisos. Miren acá, les voy a acercar un poquito más para que ustedes se hagan una idea de la tela. Es una tela demasiado linda, demasiado cómoda, suavecita, parece que es mantequilla en nuestro cuerpo porque realmente es bien cómoda. Y me encanta, es hermoso, ustedes van a estar viendo acá cómo me quedó. Y también les voy a mostrar este top que yo tengo, creo que tres tops blancos, pero me estuve queriendo ordenar uno blanco, pero dije, no, blanco es delicadísimo. Entonces me ordené este que es color cremita. A ver, vamos a pasar la viñeta para la parte de atrás. Miren, este es color cremita, pero es así, de esos tops que son como, en la parte de abajo es como circular. Está divino, hermoso, 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 me encantó. Estos en la parte de abajo trae su copita para que todo se vea en orden, todo se vea bonito. Trae acá su elástico, que es un elástico, la verdad, bastante resistente para que nos dé soporte a la hora de hacer ejercicio, si hay ejercicio de correr o brincos, saltos, se está haciendo acá. Y también este me gusta porque es el cuello hasta arriba. A mí me encanta que sea en el cuello hasta arriba porque siento que se voy a mostrar pancita longita. No me gusta mostrar mucho acá arriba, entonces este top está bello. Divine, divino, divino, divino. Me encantó, me encantó, me encantó. La tela, miren, les voy a mostrar la tela aquí más de cerquita. La luz está muy bien, pero es una tela, la verdad, bastante resistente. Es una tela muy bonita. Acá les dejo, ahí también en la parte de abajo trae la G de Glowmore. Y como les digo, es un estilo diferente. No es recto de la parte de abajo, sino que es un poquito más larguito de la parte de enfrente. Ya estoy, pero es que ya, ansiosísima por probar. Ahora sí, por último les voy a mostrar este, que este es como un romper manga larga. Este es en talla M. Este es como color... Es como un morado quemado o también puede ser un ocre. No sé, la verdad es que es un color bastante diferente. Y este me gusta porque a la hora de ir a correr o a caminar o a la hora de hacer ejercicio afuera, ahorita está el verano bastante caliente. Entonces necesitamos algo que nos ayude a cubrirnos del sol. Yo les digo que estaba grabando un video para TikTok y me estaba maquillando, pero ya siento como que tengo que cambiar. En verano siempre tengo que cambiar el tono de la base que estoy utilizando porque ya mi cuerpo se pone más oscurito, me bronceo un poquito más, me pongo más... Con un color más bonito y pues ya no me combina mucho la cara del cuerpo. Pero eso es porque me asoleo demasiado, entonces esto es ideal si tú no te quieres asolear. Tiene también varios colores, pero este color como cafecito está súper lindo. Miren, como les digo, es manga larga y es de esas mangas que tú puedes meter acá para que no se te queme tampoco la mano a la hora que tú llevas el coche o que vas manejando. Está muy bonito y en la parte de atrás no vayan a pensar que van a andar demasiado cubiertas porque miren, está abierto acá como de la parte de la espalda, como a la mitad de la espalda creo que va a quedar esta abertura. Es como les digo, un biker short. Yo no sé cómo me lo estaría poniendo, pero vamos a ver, vamos a ver cómo nos va. No trae bolsas, este sí no trae bolsas, pero pues vamos a estarlo probando. El cuello es un cuello cuadrado y es bastante escotado creo yo, para mi gusto sí creo que es bastante escotado. Este también trae como una copita acá en la parte de abajo del romper y está bastante interesante la propuesta. Vamos a ver qué tal lo sentimos, si lo sentimos muy caliente, si lo sentimos cómodo o demasiado... No sé, yo les voy a estar mostrando acá cómo se me ve y les voy a estar diciendo si me gusta, si no me gusta, si me asusta. Ok, y qué les digo, me encantó todas y cada una de las prendas que me estuvieron enviando, la verdad es que estoy muy emocionada. Estuve depurando el clóset hace poco y estuve sacando bastante ropita, alguna ropita nueva, alguna ropita que ya había utilizado. Y estoy muy contenta de poder tener nueva ropita para este verano. Me siento muy agradecida siempre con Glowmo por darme la oportunidad de compartir con ustedes estas prendas que yo amo y uso a diario. Lo ocupo casi en todos los videos porque en todos los videos van donde deporte. Entonces a ustedes por utilizar mi cuello de descuento que va a estar apareciendo en la pantalla o acá en la cajita de descripción, es súper fácil. Y para los que estaban interesados más que ver en ver la ropa, en ver cómo me quedó esa alfombra que estaba demasiado sucia, pues acá vamos a comenzar con esa limpieza de mi sala, con esa limpieza y lavada de mi alfombra. Así es que muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar con esa parte del vlog. Y pues bueno, como ustedes pueden ver, en esta ocasión vamos a estar limpiando la alfombra o más bien lavando la alfombra. Primero que nada, a mí me gusta aspirarla una, dos, hasta tres veces en el modo más fuerte para asegurarme de quitarle el exceso de algún cabello, polvo o lo que sea. Ok, como ustedes pueden ver hay dos opciones, wash y rinse, lavado y enjuagado. Entonces ahorita como vamos a echar la solución, que es el jabón, vamos a utilizar la opción de lavado. Ok, acá es en donde se va a recolectar toda la suciedad. Acá es en donde se va a recolectar toda la suciedad de la alfombra. Así es que vamos a ver si salen esas manchas. Vamos a comenzar. Como les estuve comentando anteriormente, primero me aseguro de utilizar la aspiradora en el modo de lavado. Ahí es en donde comienza a soltar toda la solución, agüita, para poder que la parte de abajo de la aspiradora pueda restregar muy bien con el cepillito que tiene. Una vez que he utilizado el agua, me tengo que ir y cambiarla, como ustedes pudieron ver. Voy a hacerla cambiando como tres veces. Y después de eso voy a utilizarla en el modo rinse, que es para que succione toda el agua que la alfombra está teniendo. Esto es lo que traté de hacer en toda la alfombra, chicas. Siempre trato de que el área en donde estoy limpiando no la vuelva a patear. Aunque yo sé que ando mis calcetines limpios, pero me gusta mejor no patearla. Y paso siempre en el modo de rinse. Siempre trato de pasarla varias veces para que pueda absorber la mayor cantidad de agua posible. Para que no quede tanta agua en el piso como ustedes van a poder ver más adelante. Yo les voy a estar mostrando que queda, la verdad es que casi seco. Les quiero mostrar para que vean cómo es que queda el piso. No queda mojado, ahí se va a ver. Miren. Ahí es en donde le hice en las esquinas de la alfombra. Sí queda mojadito, pero donde está la alfombra sí, no queda húmedo. Aquí fue donde la arrastré. Acá estoy súper sudada, hoy sí sudé, chicas. Yo tenía entre 6 y 6 a hacer eso, así es que ahí miren aquí les vamos a ver donde la puse. Aquí se tiene que secar. Vamos a ver cuánto dura en el sol. Creo que le quedó una manchita por aquí, que no se la saqué bien, que se ve aquí en el sol, se ve. Pero se ve bastante limpia, entonces vamos a ver cómo... Cuánto tiempo se seca, ojalá que no vaya a llover. No hay señales de lluvia, entonces estamos bien. Voy a dejarla aquí, que se seque. Y pues luego aproveché para terminar de limpiar mi sala. Van a estar moviendo que voy a estar aspirando muy bien y también trapeando. Yo utilizo un trapeador a vapor que me encanta porque deja los pisos súper limpios y también ayuda a que el grout del piso no se haga como más oscuro. Entonces me gusta, me gusta mucho. Así es como me va a quedar mi sala. Espero que el video de hoy les haya gustado y pues nada, espero que se hayan motivado conmigo en el video del día de hoy. Espero que el video del día de hoy les haya gustado. Si fue así, no se olviden de dejarme su like, que eso me ayudarían un montón. También si algo de lo que yo les estuve mostrando el día de hoy les gustó, les invito a que revisen acá en la cajita de descripción. Aquí abajito siempre les dejo los enlaces directos a cada prenda, junto con mi código de descuento, por si ustedes quieren comprarse algo, se ahorran un 15%. De nueva cuenta, muchísimas gracias por haber visto este video. A mí este romper me sorprendió demasiado porque se siente así como bien fajadito, se siente muy bien apretadito, súper cómodo, súper a gusto. Aquí yo me siento muy cómoda y es que me lo van a estar viendo bastante. Así que nada, espero que el video del día de hoy les haya gustado. Si fue así, no se olviden de dejarme su like. Con eso me ayudarían un montón si el video les gustó claramente. Y si este contenido les gusta, les invito a que se suscriban. Es gratis, no se van a arrepentir. Y sin nada más que decirles, chicas, espero que nos podamos ver en una siguiente ocasión. Acá abajo están los enlaces a todo lo que yo les mostré en esta ocasión, junto con mi código de descuento para que se ahorren un 15% en su compra total. Sin nada más que decir, pórtense muy bien, cuídense mucho para que nos podamos ver en un siguiente video. Bye, bye.